Hoy hablaremos de una película de ficción que se aventuró a ir a donde nadie había intentado antes, The Black Hole. La película de ficción que se aventuró a ir a donde nadie había intentado antes, The Black Hole. La respuesta al final de este video. Para hablar de The Black Hole de una manera más adecuada, tenemos que encender la máquina del tiempo y regresar a 1979. Tal vez muchos de los que están viendo este video ahora aún no habían nacido. En este tiempo aún no existían las principales sagas de ficción que todos conocemos, a excepción de la película que marcó el antes y el después para este género. Nos referimos a Star Wars, la cual hiciera su debut en 1977 y que con su éxito abrieran las puertas a que muchos intentaran realizar sus propias aventuras en el espacio. En su mayoría, rotundos fracasos, con muy contadas excepciones. Pocos saben que aunque El Abismo Negro, como fuera llamada en Latinoamérica, fuese estrenada en 1979, nació mucho antes que Star Wars estrenara en cines. Para ser más exactos, el proyecto nació en 1974 bajo el nombre de Space Station One. Curiosamente, en los principios de este proyecto, El Abismo Negro no figuraba aún. La película en su primer borrador se trataba del rescate de una tripulación atrapada en el espacio que había quedado varada mientras estudiaban la explosión de una supernova. Sería una película de desastre, pero en el espacio. Y esto se había escrito así, debido al tremendo éxito que habían tenido películas como Earthquake y The Tower and Inferno. Pero no había pasado mucho tiempo cuando el proyecto se mandó a modificar, ya que la historia no convencía del todo a los productores. Así que en 1975 se agrega al script a un enorme abismo negro y a una pequeña sonda tripulada que encontraba en sus bordes a una gigantesca nave perdida en la oscuridad del espacio. Este proyecto, que ahora aparecía bajo el nombre de Probe One, incluía los primeros borradores de la inmensa e increíble nave principal, US Signals. Y de los dos androides principales que tendrían un papel muy importante en la historia, Vincent y Maximilian. Recordemos que seguimos en 1975. Star Wars aún no figuraba en el colectivo de la gente. Esto era algo que nadie había intentado antes, al menos no a esta escala. Y fue precisamente eso lo que asustó a Disney cuando la producción calculó los costos de lo que estaban planeando. Solamente la construcción de los dos modelos que se necesitaba armar de la nave US Signals tenían un valor aproximado de 100 mil dólares. Uno de ellos era para filmar al borde del abismo y el otro para ser destruido en una escena del film. Consideraban que era demasiada la inversión y que el riesgo a perder su dinero era demasiado alto. Así que una vez más, el proyecto fue guardado en un cajón. En 1977, George Lucas sorprende al mundo con Star Wars, que justamente nos llevaba a una aventura increíble a las estrellas. Era una historia de princesas y de héroes, que prácticamente se apoderó de las taquillas de todo el mundo. Había comenzado un enorme fenómeno, no solo en la industria del cine, sino en la mercadotecnia de todo lo que tuviese que ver con los personajes de esta historia. Lo cual volvió a despertar el interés de Disney hacia aquel proyecto que se había guardado, y que por cierto, tenía ciertas semejanzas a la historia de George Lucas. Así que el estudio se puso manos a la obra. En esta ocasión, se tendría que reescribir el guión y rediseñar los personajes, de modo que no existiese ningún punto de comparación con los personajes de Star Wars. Disney tomó la decisión de finalmente continuar la producción de Probe One, ahora con el nombre de The Black Hole. Star Wars había dejado una tarea muy difícil para cualquiera que intentara superar lo que 20th Century Fox había logrado. Así que en lugar de optar por contratar a personajes en su mayoría desconocidos, como había hecho Star Wars, se contrató a Anthony Perkins, Ernest Borgnine y a Maximilian Schell en los papeles principales. Dos actores americanos de alto renombre y un austriaco con el fin de incluir ambos mercados. Se comienza entonces a trabajar en el increíble diseño de producción. Y es que The Black Hole ha sido una de las películas más planeadas en cuanto al concepto visual se refiere, desde el extremado detalle en sus aeronaves, las cuales optaron por diseñarse basados en vehículos creíbles para viajes en el espacio. A diferencia de Star Wars, la presentación del espacio fue realizada en un modo más realista, eliminando las clásicas estrellas que se mueven o pasan al lado de las naves en forma de puntitos como si fueran diminutas. En The Black Hole siempre se percibe la presencia del inmenso vacío espacial. Sin importar lo enormes que sean las naves, éstas siempre parecen insignificantes con la presencia del espacio. Y aunque éste fue representado en hiperrealistas pinturas, todas ellas fueron elaboradas basadas en imágenes reales. Los sets de grabación eran gigantescos, los modelos en miniatura creados para mostrar los interiores de la nave, dejaban ver una amplitud coherente con los exteriores, e incluso se podía tener la sensación de las distancias para trasladarte de un punto a otro dentro de la nave, al utilizar vehículos de rieles con vistas panorámicas al espacio y a torre de control. Se había hecho un gran esfuerzo para modificar a los androides con el fin de que no tuvieran ninguna traza o semejanza con Star Wars. Incluso los colores de los modelos originales fueron cambiados. En el caso de los pequeños androides, pasaron de ser grises a un color mixto entre metal y vistas rojas. Y para el antagonista Maximilian, se cambió de negro a un intimidante rojo sólido. También su diseño corporal cambió en diferentes ocasiones al realizado en los storyboards. La filmación fue una bastante larga. La fotografía principal tardó seis meses en grabarse y otro tanto semejante en terminar los efectos especiales. Incluso se desarrolló un nuevo tipo de cámaras especialmente diseñadas para esta película, las cuales permitían filmar a modo de capas, las que podían irse agregando al filme en postproducción, sin que los actores las vieran. Algo muy parecido a lo que hacen en los dibujos animados. Se perfeccionó además el uso de la naciente pantalla verde para sobreponer las imágenes sobre las escenas. Mezclando todo lo anterior, nos deja como resultado una producción visualmente impresionante. Incluso algunos de los efectos especiales de esta película siguen luciendo impresionantes hasta el día de hoy. Y la cereza del pastel, una de las bandas sonoras más espectaculares jamás compuestas para una película de Disney, a cargo de John Berry. ¿Quieres escucharlo? El link del tema principal está en la descripción de este video. De principio a fin, la película nos presenta imágenes espectaculares con un detalle extraordinario para películas de la época. Todo inicia cuando la sonda Palomino y su tripulación se acercan al borde de un agujero negro en el espacio. Al tratar de tener una distancia segura para tomar datos del mismo, reciben una señal de proximidad de otra nave. Entre la penumbra del espacio y visible solo bajo ciertos ángulos a base de radares, se percibe la presencia de el US Signals, una gigantesca nave terrestre reportada como perdida décadas atrás. Sin dar crédito a lo que veían, la pequeña tripulación del Palomino se acerca peligrosamente al abismo para temer una mejor vista de la nave que permanecía en penumbras. Pero al hacerlo, son atrapados por la gravedad de atracción dirigiéndose sin remedio hacia él. Pero de manera súbita, se detienen, aparentemente cobijados por una nueva gravedad permanente, proveniente de la nave en ruinas. Ante su desconcierto, la nave perdida enciende de pronto sus luces. Desafiando las leyes de la física y de la lógica, la tripulación se da cuenta de que no están solos. Es muy común que a toda película de ficción de ese tiempo se le compare con Star Wars. Y es que estamos tan acostumbrados a ver estas películas una y otra vez, que olvidamos que mientras más pasan los años, nos acostumbramos a ver la calidad de las nuevas versiones modificadas y masterizadas. Ahora, incluso podemos verlas en calidad 4K. Pero la verdad es que el famoso episodio 4 no tenía entonces siquiera un número de episodio. Nadie sabía que vendría una secuela y ni hablar de una trilogía. Y su aspecto tampoco era el que las nuevas generaciones conocen. Antes de las ediciones especiales de estas películas, los efectos, aunque eran de otro mundo, eran mucho más visibles de lo que son ahora. The Black Hole era técnicamente superior en aquel entonces, y sus efectos especiales eran menos notables. Esto debido también a la diferencia de presupuestos. Sin embargo, a pesar de todos los años de planeación y el increíble esfuerzo técnico de producción, la película no tuvo el éxito que se esperaba. Eran aventuras en el espacio sin princesas ni emperadores del universo. The Black Hole se siente una historia más posible y toca diferentes temas de la naturaleza humana. Entre ellos, la ambición, el poder y la ciencia, y todo lo que el ser humano es capaz de hacer por dominarlo todo. Además de eso, el final de la película fue prácticamente improvisado, al ser cambiado de último momento para satisfacer a los ejecutivos del estudio, ya que el original se sentía agresivo para cierto tipo de audiencias. Además de que estamos hablando de una película de Disney, que en aquel entonces era exclusivo del mercado infantil. El final que todos vimos es ambiguo y abierto a diferentes explicaciones. Conocemos el significado, pero por respeto a la gente que por alguna razón no la ha visto, no lo mencionaremos en este video. The Black Hole recibió una calificación PG, la primera película de Disney en no ser recomendada para niños. Por este motivo, Disney decide publicar esta película bajo el sello de su compañía hermana para su división de películas no animadas Buena Vista. De inmediato, cuando la prensa colocó esta noticia en los diarios, la gente intentó boicotear el film, y se organizaron plantones frente al estudio, amenazando con no permitir la exhibición de la misma o incentivar a la gente a que no acudiera a las salas a comprar un boleto. Disney era y debería seguir siendo exclusiva para contenido infantil. Todo esto generó una atmósfera negativa alrededor del estreno que definitivamente afectó sus resultados. The Black Hole apenas recuperó sus costos de producción y generó escasas ganancias. La línea de juguetes que ya se habían diseñado fracasó estrepitosamente, lo cual nos hace recordar un detalle por demás interesante. A pesar de que en su momento, The Black Hole fue una película menospreciada y hasta odiada por muchos, fue innovadora en muchas cosas y pasó a la historia por ello. Fue la primera película en retirar el logo de Walt Disney de su póster original. Fue la primera película en grabar su banda sonora en formato totalmente digital. Que por cierto, si tú eres uno de los que tiene este soundtrack en compact disc, queremos decirte que tu disco está valuado en cerca de 300 dólares hasta la fecha de producción de este video. Esta película muestra la primera secuencia y la más larga generada totalmente por computadora, jamás lograda hasta esa fecha, al inicio del film. Fue la última película en tener una obertura de orquesta antes de su inicio, como lo hacían las grandes producciones clásicas de la época de oro del cine americano. Esta obertura fue eliminada en las versiones en DVD. La versión en Blu-ray de esta película no fue lanzada sino hasta el 2019 y en esta versión, la obertura original volvió a incluirse. Una extraña colección de cómics con la novelización de esta historia se publicó en 1979, pero las aventuras de lo que sería la continuación de la historia se publicó solo en México y solo en español, en cómics lanzados por Editorial Novaro. En la última subasta conocida, en donde aparecieron estos cómics en el 2014, la colección de los seis números fue vendida en más de 6 mil dólares. Así que, si eres uno de los que aún conservas tus revistas de la infancia, no estaría de más que volvieras a checar. Podrías tener un pequeño tesoro guardado en algún baúl. The Black Hole tuvo un presupuesto de 20 millones de dólares y 6 millones más para sus costos de distribución y publicidad, de los cuales recuperó 32 millones de la taquilla que aunque suena bien, en realidad no lo es, tratándose de una producción de este tamaño. Era una trama distinta y en ocasiones lenta, aunque sigue siendo una historia de ficción, no tiene el mismo grado de fantasía que había deslumbrado a las audiencias recientemente. Y aunque es fantástica, su historia no tenía suficiente peso, en parte debido a los diferentes cambios del guión en cada adaptación. Con el tiempo, se ha acrecentado su cantidad de seguidores y muchos la consideran una película de culto. ¿Tú qué piensas? ¿Tuviste la oportunidad de verla en su momento? ¿O la viste en versiones digitales? Por todo el aporte al género de la ciencia ficción, por su tremendo trabajo técnico, que ha vencido el paso del tiempo y por unos increíbles recuerdos, tendremos que estar en contra de la crítica al calificar esta cinta. Cazadores de películas le da a The Black Hole una calificación de 8 de 10. The Black Hole se estrenó en cines en diciembre de 1979. Después de más de 5 años de preparación, fue destrozada por la crítica. A pesar de todos los esfuerzos del estudio por evitar cualquier semejanza con Star Wars, tanto la crítica como las audiencias la compararon de cualquier modo. Una película aburrida y sin corazón. Un final ridículo y una copia barata de la joya de George Lucas. Fueron solo algunos de los comentarios de la crítica. The Black Hole fue condenada injustamente al fracaso. Curiosamente, una semana antes se había estrenado en cines la primera película de Star Trek, la cual había sido producida en su totalidad en poco más de 7 meses. Star Trek arrasó con la taquilla de aquella Navidad y ayudó a enterrar aún más a esta aventura. Poco después, vendrían las secuelas de Star Wars las que dejarían a The Black Hole hundirse en su propio abismo. Si te pasaste todo el video pensando cuál fue la otra película de la era oscura de Disney, la respuesta es The Black Cauldron, la primera película de Disney de dibujos animados que fuera no recomendada para niños. Pero de esto hablaremos en otro momento. Estamos formando un grupo selecto de amantes del cine. Te invitamos a que te unas. Esta es nuestra opinión, pero la más importante es la tuya. Recuerda, nosotros somos cazadores de películas. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete al canal, hazle click a la campanita para estar al tanto de nuestras próximas cacerías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!